La ciclista de Jujuy, Agustina María Apasa, obtuvo la primera medalla para la delegación argentina en los Juegos Sudamericanos de Asunción 2022. Apasa consiguió la medalla de plata en la competencia de Cross Country Olímpico Femenino con un tiempo de 1 hora 29 minutos y 20 segundos. Vaya, qué lindo. Felicitaciones entonces para ella por su logro que no es nada fácil. Estas preparaciones físicas llevan mucho tiempo. Y en tan corto tiempo que lo hizo. Exactamente, me encanta. Bueno, felicitaciones entonces para la ciclista Jujuy, María Apasa.